Estancias y Tradiciones Estancias y Tradiciones Intenta revalorizar la historia de las tierras de San Luis, conociendo las familias tradicionales y sus campos, recordando a los que forjaron nuestra provincia a lo largo de los tiempos. Estancias y Tradiciones Yo me llamo Julio García, tengo 75 años, soy de la clase 1944. Hace 45 años que estamos acá viviendo. Eran todas quintas antes acá. Eran quintas que sembraban papa, batata, de todo un poco. Y después seguimos nosotros acá, bueno, yo empecé al poco tiempo, yo vine acá, después ya hicimos la tropilla, y ya venía, cuando vine acá ya venía con, ya estaba la tropilla hecha. El año que viene cumple 50 años ya. La tropilla se llama La Mercedina y es de Julio García. La tropilla se llama La Mercedina y es de Julio García. La 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 son re locas me llamo josef enriqueta masa tengo 70 años recién cumplidos hace 45 años que vivo acá mi mamá enriqueta catalina gioya y mi papá josé pedro masa mi papá nació en italia y mi mamá también hija de italiano nació en mendoza él es casado dos veces primero tuvo ocho hijos con otra señora que él se casó en italia y tuvo ocho hijos murió ella y él como trabajaba en vialidad lo trasladaban de acá a mendoza y se fue a mendoza y la conoció mi mamá ya se trajo una mendocina así que no estuvo tuvo tres hijos en mendoza yo la mayor mariana y roberto y el más chico josé nació calmercede me llamo pinoto garcía soy acá de villa mercedes san luis algunos me deben conocer no poner por la trayectoria que tengo de la jineteada y bueno a través de mi familia también no soy hijo de julio garcía un renombrado tropillero de acá de la provincia de san luis y mi madre josefina masa que también deben conocer por él por el tipo de empanada que la han hecho famosa no acá lo que realizo yo en la quinta digamos de trabajo todo de animales no es cierto con más que todo con caballos que me dedico a tomar algunos caballos domar se llama y avanzar el caballo para que ande la gente y después tengo también hacienda como ser hacienda vacuna y hay un par de ovejas chanchos también y bueno y después por ahí también hago trabajo digamos en una jaula que también transporto a hacienda es todo un tema de digamos de medio de campero que es así de lunes a lunes estoy aquí en la quinta vengo a la mañana temprano y me voy a la noche el tema es como te comenté recién tengo algunos caballos avanzando después agarro caballos también por ahí para acomodar un poco para darle más mansedumbre para que aprendan a trabajar con hacienda tipo de lazo para el caballo para padrinar lo mío también es comerciante no cierto trabajo compro hacienda caballo vaca todo lo que es derivado del campo digamos no cierto por ahí hay gente que no conoce lo que hace uno pero lo que siempre hemos hecho es el comprar y vender caballo no cierto así sea para para andar para trabajo para deporte para la jineteada de todo un poco hacemos acá estos regalones todos nosotros vinimos acá compró mi suegra después yo le compré otra parte a otros herederos de allá y después a otros herederos y ahí armé de vuelta la quinta porque lo que primero había compró mi suegra era una sola parte y ahí quedamos acá queríamos los hijos ahí tengo tres hijos dos varones una mujer todos casados tengo cinco nietos dos bisnietos ya y bueno ya casi hemos peleado toda la vida yo empecé con el tema de la jineteada cuando me fui los primeros años el primer tropillero que vino acá que fue oscar gastario anduve mucho con él en la primer tropilla de san luis y después fue que la hice yo a esta y ahí seguí fui varios años jesús maría fui de primer montador en el año 71 ya en el 70 71 empezamos a ir a montar mi hermano menor salió campeón en el año 71 el primer campeón de la provincia de san luis en grupa se llamaba carlos garcía dos años menor que yo ella falleció después de sacar segundos terceros pero campeón no salí nunca pero y ahí después empecé a ir de delegado después con la tropilla fue muchos años fui ese caballo lo regalaron los chicos de la escuela de la toma fui a montar un caballo que había en la estancia de san leonardo y me regalaron de ahí de la los niños de la escuela por la monta especial me dieron el caballito ese de recuerdo que haya quedado así yo tenía 67 años yo ordeñaba todo eso estábamos ahí en vialidad en la ruta y ordeñábamos y la gente que pasaba por la ruta no se paraban a comprar un vasito de leche así que tomaban la leche se iba a los viejos y nosotros lindas épocas eran porque que se yo no no era ruta porque era todo era un caminito ser en esos años visten no es como ahora como no hemos creado siempre en el campo yo para mí no hay como vivir así a las afueras de chiquita hemos vivido en el campo y acerca de la base después tuvimos en crámer de crámer después nos vinimos para acá bueno a un campo allá en los negros y de ahí nos fuimos a crámer y de crámer vinimos acá a la feria de cosas que era la feria cosas y y bueno ya y bueno me casé y después de la mami compró acá y ya nos quedamos acá fue mi hermano también montando representando la provincia de san luis que fue en el año 90 91 y en el 95 fui que tuve la suerte de yo ya montaba no es cierto ya había estado en jesú maría porque la verdad que un poquito más yo nazco allá en jesú maría no porque mi madre de chico me llevaba ya todo y siendo chico empecé a montar de petizos en jesú maría y hasta que me largué a la jineteada a los 18 años 17 18 años ya empecé a la jineteada a sorteo digamos no cierto y el primer año que gané acá que fue en el 94 tuve la suerte de ganar acá la provincia de san luis y en el 95 fui a representar la provincia de san luis que fue el primer año que fui montando jesú maría y salí campeón que creo que hasta ahora él debo ser el primer campeón más joven que tiene jesú maría con 19 años sabrá lo que es esto esto es una una chupa de avestruz que le decían los viejos antes que se le parte el cuero donde hacían las tabaqueras para que esto se soba bien después se forza de adentro acá y con el tabaco lo bordan se pone una cinta que hacían las tabaqueras antes de la chupa del avestruz para llevar el tabaco acá lo agarraban así enrollaban bien así y guardaban el tabaco ahí y sacaban el papel ahí y armaron los cigarros estancias y tradiciones describe a hombres y mujeres de la provincia que de alma y tradición gauchesca conservan hoy en día en sus manos la tradición del arte y del oficio en el trabajo del cuero la platería el telar la payada el asado hierras la doma y la alambrada estancias y tradiciones las artes y oficios están desapareciendo con sus características y sentidos originales estancias y tradiciones plantea redescubrir ese patrimonio cultural que aún sobrevive y mantiene viva la identidad la cultura y tradición del gaucho puntano cuando en el 96 que de segundo que me ganó piluso ordina que de segundo en digamos era campeón 95 y en el 96 que de segundo subcampeón digamos y después en el 2003 volví a repetir el campeonato que fue también salí campeón y bueno y el último año fue en el 2008 que salí campeón tres años y después tengo cuatro segundos subcampeonato y quinto puesto tengo cinco campeonato más así de quinto puesto y después siempre estaba peleando siempre adelante gracias a dios he tenido la suerte de andar bien bien representada la provincia que donde he ido gracias a dios una por la ayuda de mi padre porque es la verdad uno siempre tiene que tener un ladero que que lo lleve no es cierto para adelante arreglando un poquito la yegua esta que es una yegua nueva que la estamos trabajando tipo polera y bueno la estaba atuzando para arreglar un poco para que quede un poco mejor más vistosa y siempre en el caballo así de andar siempre se tusa se tiene bien arregladito como vieron lo de ranillé también la destaque mi padre se llamaba julio garcía también igual que yo tal es así que los viejos antes ponían julio garcía el padre el hijo yo tengo un hijo que julio garcía también y mi madre era rosa bolo de garcía ella de los bolos también mi padre era nacido en españa vino de un año de allá mi madre no hija de italiana pero nacida acá en la argentina y mi padre vino de que soy yo de un año y él ahora tendría que ser yo hace noventa y pico cien años que ellos vinieron a casa y mi padre toda la vida tuvieron a los arados fardando pasto todo en esos trabajos de campo todo a caballo mis padres mis tíos todo ahí frecuentaron las zonas de la unión ellos cuando vinieron vino la estancia en la unión hay en el cruce y después estaban ahí por esas quintas y por donde ahora el hipóromo nuevo toda esa zona pero todos ellos son aradas en fardar pasto en todo eso siempre tuvieron quintas como acá de una vaca ordeñaban criaban y así los criaron a todos nosotros nosotros somos cuatro hermanos tres varones y una mujer que aún no falleció en mi hermano más chico después que uno mayor que está en la san luís y una hermana que está que vive acá ahora por el marido está enfermo y ella tiene un campo allá por el cerro ser que chacana o sales había patadas 40 caballos a matar pichas al abuelo siempre trabajando de chiquito estábamos trabajando íbamos a teníamos chancho y íbamos a allá en la morocha y nos daban el desperdicio sea liga o todo eso lo traemos para los chanchos en un carro íbamos íbamos a la pasteurizada que acá donde está el cp elio ese acá por la alcance de ahí nos traíamos el suero para los chanchos todo en carro al hogar escuela vamos también en carro buscar desperdicio para los animales todo es chiquita murió arando con esa yardito está ahí de una reja cuando vinimos a vivir a la calle san luís ahí él iba hablando con los tres caballos hay en un lotecito y que los caballos más y tú llegaron al patio en un lote y se quedaron ahí el dueño de ahí sale para el que le habrá pasado los caballos paraditos ahí va había caído para atrás en el ave cayó muerto un infarto haya tres cuadros de mi casa y por la calle san luís pero ya te digo fumaban camionadas de en ese tiempo estaba saben en la estación comprar los tabacos por kilo macedonia mejor baño paquetes así y los libros papel de fumar todo y ahí enfardando arando todo trabajo peso toda la vida al rayo del sol y cuando hacía frío frío y no era fácil en la vida en el tiempo yo estoy agradecida porque qué sé yo a mí siempre me gustó esto y yo lo conocía a él con caballo y sabía lo que era él hacía no cierto este más vale unos de tener que acostumbrar a lo que es tu marido y seguirlo a él en todo momento donde él vaya si tiene que ir acompañarlo ya te digo yo agradezco todo mi padre no porque a pensar de uno que ha tenido unos títulos de jinete ya vengo ya de mi padre jinete tropillero buena persona porque lo sabe todo el mundo yo creo que nunca ha dejado un jinete a pie sin nada porque han dado muy mucho antes con los caballos y bueno eso yo creo que uno eso lo tiene que valorar no es cierto en ese tiempo era diferente en las estancias se domaba más entonces el caballo que no servía para hacer los silleros bueno y de ahí donde salía el buen reservado no como ahora ahora que un postrillito no ha visto ya lo echan a la había que hay muchas estancias que lo amaban mucho y de ahí empezaron a salir y bueno yo le probaba los caballos a él vivíamos traveseando jugando pero ya él le servía y bueno y de ahí después cuando yo me vengo ya del servicio militar a los 22 años bueno empecé a empecé yo a hacer la tropia mía y se fueron haciendo también los chicos montando y el más grande ya está bien también sino que un día probando se le cayó una yegua le molió una pierna y ya no quedó bien tuvo dos años sin poder caminar y ya bueno pero son cosas que llevo por algo ha llevado a ser el llegar a estos 50 años no no es un día y y que se yo y nunca uno termina de aprender las cosas vamos a ver si tratamos que el año que viene vamos a hacer una son los 50 años la tropia 50 años de casado yo cumplo 75 también ya así que ya por lo menos para que quede para los hijos para los nietos para los bisnietos eso en el recuerdo yo me iba con él a acompañarlo a para estar en las entradas y donde íbamos san juana mendoza en salta por un montón de lados en catamarca hemos ido y los chicos eran chiquitos y van a la escuela y se quedaban con la mamá y la mamá y los mandaba a la escuela siempre a la par de él ayudándole a los seguía para acompañarlo ya no iba de gusto sino que a trabajar estas escuelas son las verdaderas nazarena ya son réplicas pero este la verdadera nazarena son de las primeras espuelas y este es un trabajo muy artesanal es todo hecho a lima no maya ya martillo todo la masa se hace poner un kilo de harina una cuchara de sal y agua cantidad necesaria más o menos 600 gramos hay 200 gramos de grasa y bueno y se une y después bueno la estiro dos o tres veces en el número uno y después para estirar la número grosor de la masa y después se cortan las tapitas y se hacen las empanadas las empanadas que hice hoy son de avestruz con cebolla y bueno sal pimienta orégano pimentón y comino cortado el cuchillo y por lo general cuando cuando son así tres cuatro o cinco kilos las hago al cuchillo y asador fue el pedro fantagosi y empanadera bueno carina y la copia y los comensales ya se montaba rienda lisa y ahora se echan una vuelta en la mano otra en la muñeca por ahí quedan adaptados los arrastran los animales cuando montamos la lluvia que tú vas a ver saca fotos ahí lo los dejaban llegar ronda ya ahora no ya la campana y sal y bueno y ha ido todo se ha ido modernizando de ya no sé si es por bien o por mal pero yo siempre le he dicho que uno tiene que mirar al que sabe al más grande que sabe lo que hace no cierto como ser en mi caso yo lo tenía mi padre después lo tuve que es un señor para mí y yo creo que para mucha gente que fue tito bueno que también fue un señor jinete una gran persona miguel fantagosi que salió tres años campeón también que también una señora persona que que en el caso mío vendría a ser como si hoy día me viene un chico y me dice que si le puedo dar una mano en un caballo como hacer de todo corazón le voy a decir lo que tiene que hacer con buena onda no por ahí de maldad no yo he hecho lo que me ha gustado lo he disfrutado he vivido bien creo de haber creado mis hijos bien haber creado una familia por lo menos están todos bien no creo no haber hecho mal a nadie porque yo no no ya te digo lo único que esto lo vive andar con los animales laburando nada más y yo soy muy feliz haciendo lo que me gusta y viendo que la gente ande bien estancias y tradiciones intenta revalorizar la historia de las tierras de san luis conociendo las familias tradicionales y sus campos recordando a los que forjaron nuestra provincia a lo largo de los tiempos estancias y tradiciones